Bueno, muy bien, como anunciamos al inicio, sí, como cada lunes, tenemos la amabilidad de la jefa de ANSES, que bueno, que se hace un ratito de su tiempo para comentarnos algunas novedades. Y obviamente, bueno, primero muy buenos días. ¿Cómo estás? Feliz, buenos días a vos, a toda la audiencia, ¿cómo estás? Bueno, mira, Karol, obviamente tenemos que hablar de este refuerzo de ingresos que fue anunciado en el mes anterior, porque bueno, ya estamos a 2 de mayo. Bueno, queremos saber, o muchos nos preguntan en qué etapa están ahora, si pueden seguir inscribiéndose, en qué momento estamos ahora, 2 de mayo. Sí, Eli, como vos decís, es como la consulta más frecuente que estamos teniendo desde el día jueves, ya casi toda la semana pasada, pero bueno, el jueves pasado inició la etapa final, si se quiere, o la más importante, que es la etapa verdaderamente de la inscripción, ¿no? Como ustedes saben, primero, hablamos siempre a los adultos mayores, a nuestros jubilados y jubiladas, que para ellos no hay inscripción, no tienen que hacer inscripción, lo reiteramos, quédense tranquilos que no hay que hacer ningún tipo de trámite automáticamente, con el haber, con la jubilación o la pensión del mes de mayo, se les va a depositar el dinero. Perfecto. Eso es un alivio, eso es un alivio, hay que decirlo, porque claro, estaban pensando que tal vez tendrían que iniciar algún tipo de inscripción, de trámite, etcétera, que a veces, hay que decir la verdad, de por sí ya los trámites de ese estilo son bastante engorrosos, y a veces cuando es para un adulto mayor, tener que ir a firmar papeles o a inscribirse a través de la página web, se les complica. Así que bueno, en este caso, se tienen que quedar tranquilos. Que se queden tranquilos, ¿sí? Otra cosa importante para los jubilados y jubiladas, muchos pueden no haber cobrado el bono de 6.000 pesos que se dio en abril, porque tenían un poquito más de la mínima, o porque cobraban dos mínimas, porque cobraban su jubilación y la pensión por viudez. En este caso, todas esas personas van a acceder al bono de 12.000, ¿sí? Así que es muy probable que, bueno, es muy probable, no, es mucho mayor el universo de jubilados que cobran el refuerzo de 12.000 pesos. Ok, hay que aclarar eso. Hay que aclarar el bono. Hay que aclarar eso, digo, el refuerzo, en el caso de ellos, es de 12.000. Exacto. ¿Y para quiénes es el de 18? Por eso, todo lo que es jubilados es de 12.000. Perfecto. Muchos de ellos ya cobraron 6.000 en abril. ¿Por qué? Porque tenían el bono de abril. Sí, sumado los dos, dan esos 18.000 pesos de refuerzo. Perfecto. Pero también es verdad que algunos no lo cobraron, porque tenían un poco más de la mínima, y sí van a cobrar, pero van a cobrar 12.000, ¿sí? Perfecto. Todo lo que van a cobrar jubilados y pensionados en el mes de mayo es 12.000 pesos. Bien, arriba de lo que ya están... Arriba de su jubilación, exactamente. Exacto. Arriba de su jubilación. Todos aquellos que cobran hasta 65.000 pesos, 65.200, van a poder cobrar 12.000 pesos que no tienen que hacer ningún trámite y que lo cobran el mismo día que cobran su jubilación y su pensión. Perfecto, perfecto. Bueno, ahora tenemos que hablar del resto del universo que tiene también la posibilidad de ingresar, de obtener este refuerzo de ingresos. Bueno, ¿tienen ahora un tiempo de inscripción o es la segunda etapa? La fecha de inscripción arrancó el jueves pasado y termina este viernes, sí o sí, este viernes. Importante, Eli, todas las personas que quieran acceder al bono y que no sean jubilados deben inscribirse. Bien. No es automático, no importa que hayan cobrado el IFE, sí o sí, para poder recibirlo, tienen que hacer esta inscripción actual, la que inició el jueves y termina el viernes. ¿Cómo se hace la inscripción? La inscripción se hace por la página de mi ANSES, si es que tienen su clave de la seguridad social. Si no la tienen, acérquense a la oficina. Perfecto. Tenemos dos opciones. Si saben usar la página, les vamos a dar la clave a quienes no la tengan y se pueden inscribir. Ahora, si no saben utilizar la clave, también desde la oficina ANSES nosotros tenemos un aplicativo, una estancia en nuestro sistema para directamente inscribirlos. Ok, ok. No necesita, a ver, no lo saben hacer, no tienen conexión, la página está colapsada, acérquense a la oficina que nosotros tenemos una instancia para poder inscribirnos. O lo intentaron varias veces y no logran ingresar, no pudieron, no saben cómo solucionar algún tipo de inconveniente. Tienen la posibilidad de acercarse a las oficinas de ANSES para que ustedes nos inscriban directamente. Exactamente. Y como tenemos un plazo corto, si se quiere, hasta el día viernes, acérquense con turno, sin turno, porque termina el viernes y por ahí si sacan un turno hoy ya les da para la semana que viene. Vengan igual, nosotros tenemos un dispositivo especial para estos casos en donde estamos inscribiendo a todos. Quédense tranquilos. Bueno, eso es importante. No se olviden que hay un tiempo, si hay un tiempo para inscribirse, tienen tiempo hasta el viernes entonces para poder acceder a este refuerzo de ingresos. Entonces es importante que si no pudieron ingresar, no saben cómo hacerlo o no tienen los medios, se puedan acercar a las oficinas de ANSES. Pero si no, y si ustedes pueden y quieren y saben hacerlo, ingresar a la página y poder inscribirse por sí solos. Sí, que es muy fácil, Eli. Yo estuve durante todo el fin de semana a seguir ayudando a aquellos que tenían clave. Más allá de la página, hay también una aplicación. Si ustedes entran al dispositivo de celular, por la Play Store o por donde sea donde se bajan aplicaciones para su teléfono, hay una aplicación que se llama Mi ANSES. Mi ANSES, perfecto. Es re piola, está bueno que quienes utilicen puedan bajarla porque es para ver diferentes cuestiones. Y ahí también pueden inscribirse. Con el build, la clave, son dos clics y están inscritos. Está muy piola esta aplicación. Luego de esta etapa, termina el viernes, llegamos al viernes. ¿Qué pasa después? Termina el viernes, se inscriben todos. Todos los que se pueden inscribir, se inscriben. Bien. A partir del lunes van a poder saber si están aprobados o desaprobados. ¿Sí? Importante decir, todas aquellas mamás o papás que cobran asignación universal, automáticamente van a estar inscritos, o sea, no inscritos, van a estar aprobados. ¿Por qué? Claramente si cobran asignación universal es porque no tienen ningún tipo de ingreso registrado. Claro, van a necesitar, sí o sí, este refuerzo de ingresos. Es muy raro que esos trabajadores informales o mamás que cobran asignación tengan algún rechazo. Puede ser y puede ser, ¿sí? Porque si por ahí tienen un sueldo muy alto de trabajo informal, tienen, no sé, un vehículo medio nuevo o algo, y el sistema los va a rechazar. Pero son casos muy, muy puntuales y excepcionales. O sea, que esos datos se cruzan. Por supuesto. La inscripción lo que hace es, en primera instancia se inscriben todos, pero posterior a eso, ANSES hace un cruce socioeconómico, ¿sí? Con la FIP y analiza los consumos de tarjeta de crédito, si tienen vehículos mayores a 10 años, si tienen más de una propiedad, digo, hay ciertas cuestiones puntuales por las cuales puede ser rechazado. Bien, hay un tema importante. Los que reciban la asignación universal por hijo, ellos igual tienen que inscribirse. Exactamente. No es automático para ellos. No es automático. Tienen que inscribirse todos. No es que porque reciban la asignación van a recibirlo igual. Como eso se dio en el IFE. En el IFE automáticamente se les depositó a quien cobraba una asignación universal. Hoy no. Bien. Hoy todos deben inscribirse. Perfecto, perfecto. Una vez que se inscriban, ¿cuándo van a haber, o hay una tercera etapa? Termina ahí la inscripción. Bien. Ya no hay que hacer ningún trámite más. Perfecto. Si quieren. A partir del día lunes 9, posiblemente, perdón, ya el fin de semana también, van a poder ver si están aprobados. Voy a decir. Bien. Está aprobado. Y a partir del día 19 de mayo. Bien. Ese es el día que comienza a depositarse el bono para aquellos que se hayan inscrito. Acordate que para jubilados, no. El mismo día es su jubilación. Perfecto. Ahora, todos los que tienen que cobrar el bono de 18.000, trabajadores informales, monotributistas, monotributo social, sí van a empezar a cobrar. Si están aprobados, a partir del día 19. Que van a cobrar en dos partes, no lo cobran todos juntos. Van a cobrar 9.000 en mayo y 9.000 en junio. Perfecto. Y tampoco todos el día 19. Es otra vez por terminación de documento. Bien. Entonces, el 0 va a cobrar el 19, pero puede ser que el 9 cobre casi a fin de mes. Exacto. Cuando lleguemos a esa fecha, seguramente Eli va a venir el cronograma. Seguro. Y cuando venga el cronograma, nosotros vamos a venir acá, por supuesto, a informar. Y ahí vamos a tener una certeza del día exacto conforme a la terminación de documento. Sí, siempre mandan las placas que son bien claritas y que dicen, bueno, terminados en 0 tal día, terminados en 1 tal día. Así que, bueno, esa información seguramente la vamos a tener más cerca de la fecha de cobro. Lo importante de la información de esto es, con respecto a la inscripción, ¿qué es la instancia en la que estamos ahora? Hoy, vamos, claro, vamos etapa por etapa. Exacto. Hoy, la inscripción, fundamental, porque tiene un plazo de vencimiento que es el sábado 7. Bien. ¿Sí? O sea, que hasta el viernes pueden venir a la oficina a escribirse. Bien. Importante, Eli, todas las personas que se inscriban se van a depositar en una caja de ahorro. Es decir, no se puede cobrar por el correo argentino. Bien. No se puede cobrar en efectivo en ningún lado. Sí o sí, todas las personas que vengan tienen que tener una caja de ahorro abierta. Bien. Quienes tienen algún beneficio de ANSES, Progresar, Asignación Universal, mismas mamás que cobran por ahí, por embargo, el salario en blanco, todas ellas ya tienen abierta una caja de ahorro de ANSES. Ahí se les va a depositar. Ahora, se nos acercan trabajadores monotributistas o informales que me dicen, no tengo ninguna caja de ahorro. Bien. ¿Qué hacer en ese caso? Banco Provincia y Banco Nación tienen aperturas gratuitas de cajas de ahorro. Acérquense que ellos les van a abrir una caja de ahorro. Si pueden hacerlo por el celular, lo hacen. Y si no, en forma presencial. Yo hablé con ambos bancos y ellos están abriendo las cajas de ahorro. Y es así porque yo veo que vienen mis vecinos con las constancias rápidamente de la apertura de la caja de ahorro. Perfecto. Que también es otro trámite simple, rápido, que lo pueden hacer, como bien decías, Caro, presencialmente, de forma virtual también. Pero si le da más seguridad ir presencialmente y abrir su caja de ahorro, lo pueden hacer tranquilamente. Dijiste, Banco Nación y Banco Provincia. Por lo menos esos dos bancos sabemos que las pueden abrir y son en forma gratuita. El resto de los bancos, si les interesa algún banco, por supuesto, acérquense y ahí les van a decir cuáles son las condiciones. Perfecto, perfecto. Bueno, novedades con respecto a jubilados, pensionados, aparte de lo que es este refuerzo de ingreso que van a... No, por el momento que este mes está lo del bono. Ya recordar que en junio van a tener un aumento, pero bueno, lo vamos a ver ya más adelante. Es importante, probablemente, a mediados de mayo comience a salir el porcentaje de aumento para el mes de junio, así que lo vamos a ir diciendo. Pero al momento, para jubilados y jubiladas y para no marearlos, también... Sí, es importante no marearlos. Sí, sí. Es que sepan que este mes van a cobrar su bono de 12.000, aquellos que cobran menos de 65.000 pesos. Perfecto. Bueno, Caro, queremos dejar ahí justamente para que no se confundan las informaciones y sobre todo para que la gente entienda cómo tiene que continuar los pasos para poder recibir este refuerzo de ingreso. Con respecto a ese tema, mucha gente está inscripta, ¿verdad? Sí, la verdad se está inscribiendo muchísima gente. Ya de por sí es un universo grande. Amplio. Sí, más de 6 millones de personas, estiman CES, que están en condiciones de solicitar esta inscripción. Pero bueno, la inscripción, hay gente que tiene dudas y se inscribe igual, ¿sí? Claro. Entonces, bueno, están los sistemas bastante colapsados. Si bien los primeros días fue peor, el fin de semana estuvo un poco mejor. Pero bueno, como yo les digo, en nuestro caso, que acá, quieras o no, todavía es una ciudad en donde pueden venir a CES y a CES no está colapsada y los podemos atender en el mismo día. Perfecto. No se quede ninguno sin inscribirse. Pasen por la oficina que ahí vamos a estar hasta el último día inscribiéndolos todo lo que sea necesario. Perfecto, perfecto. Caro, bueno, muchísimas, pero muchísimas gracias, obviamente, por toda esta información, que es importante, que nos preguntan y que sobre todo querían saber cómo se continuaba con el tema de este refuerzo de ingresos. Ya saben, cualquier consulta o duda, de forma anónima, obviamente, le vamos a preguntar aquí en vivo a la jefa de ANSES, que está todos los lunes con nosotros, dándonos toda la información. Ya saben, al 1568-2899. Nosotros nos vamos primero. Muchísimas gracias, Caro. No, por favor, Elía, ustedes. Nos vamos a una pequeñísima pausa y volvemos.